Saludos a las personas que sintonizan este canal, como siempre un placer saludarles. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos un libro muy interesante desde diversos puntos de vista, un libro antiguo y curioso en su género. Fue escrito en el año 98 después de Cristo y se tiene dentro de la academia o dentro de los entendidos de la historia como el primero de los libros etnográficos que se escribiese en el imperio romano. Etnográficos, repetimos, en el sentido, hoy podríamos hablar quizás de geografía humana, donde las ciencias sociales se han especializado tanto. Podemos decir que quizás se trate de eso, una forma de hacer antropología sobre una región en particular. Y estamos hablando del libro que escribiese Cornelio Tácito, el famoso historiador romano, conocido el libro como Germania. Tengo acá esta edición. Estos son los clásicos de Acal. Lo sé si lo pueden ustedes ver. Aquí están compiladas las tres primeras obras que escribiese Tácito. Ya les vamos a hablar un poquito más en detalle de todo esto. El primer texto que ustedes ven ahí dice Vida de Julio Agrícola. Ese era su suegro que murió y cayó en desgracia y él trató con este texto de levantar un poco su honra. Luego Germania, que es ese libro que les estoy diciendo sobre material etnográfico. Y luego El diálogo de los oradores, un texto que durante mucho tiempo se ha dudado que sea de su autoría, pero últimamente se cree que sí, que lo hizo él. Tácito en total, o a Tácito se le atribuyen básicamente unas cinco obras en total de lo que ha quedado, porque mucho material se ha perdido. Luego está La vida de Agrícola, está Germania, que es ese texto etnográfico del que vamos a hablar ahorita. El diálogo de los oradores y luego vienen sus famosas historias. Y luego viene el libro conocido como Anales, que es un libro sobre un estallado estudio desde el año 14 después de Cristo al año 66. A él le toca vivir ese primer siglo de nuestra era bastante turbulento. Por cierto, los romanos no lo veían así. Y eso lo vemos ahora nosotros con la óptica del cristianismo que decimos el primer siglo de nuestra era y todo aquello. Lo importante es que a este hombre le toca vivir una época turbulenta. Él nace en el año 56 después de Cristo y muere en el 120. En época de su vida se suceden muchísimas turbulencias políticas dentro de ese imperio romano que estaba recién probando, recién había dado el salto, digamos 50, 60 años antes de nacer él, de ser una república a pasar a ser un imperio. Y eso es una cosa que se logra ya el salto con Julio César, con Augusto se confirma completamente eso. Entonces es una forma de gobierno relativamente nueva. De hecho, en el año 65, teniendo él escasos nueve años, va a haber una turbulencia política, un movimiento fuerte, casi como lo que diríamos un golpe de estado, tratando de llevar de nuevo a Roma a lo que era la república. Esto por el desastroso gobierno que estaba manejando el emperador Nerón. Entonces, todas esas cosas las va a vivir él primero de niño, luego de adulto se va a mover en ese mundo. Hablando un poquito más sobre, les tengo acá, porque les mostré la edición de Akal, que es la que uso en español, que la tengo acá, que es excelente. Estos clásicos de Akal son realmente, es una pena que no se consigan tan a menudo. Antes se conseguían más. Son excelentes versiones porque están casi siempre a cargo. Aquí está Beatriz Antón Martínez, que es una catedrática, entiendo, de la Universidad de Valladolid, me parece. Es una edición muy bien anotada, muy profusa, de academia, pues muy bien lograda. Tengo en mis manos el original en latín, que lo compré muy barato, y lo tengo aquí. Esta es una traducción de latín y de alemán. Tacitus, Agrícola y Germania. Y no es casual que este libro esté en alemán, porque este libro también fue muy utilizado o mal utilizado por los nazis, también buscándose una especie de abolengo dentro de las cosas que decía Tácito, suprimiendo, por supuesto, algunas y dejando otras tantas. De manera que el libro trae muchísimo contenido para analizar y para discutir. Comporta, por cierto, una gran injusticia en el término de los nombres, esto de Germania, porque Alemania siempre ha sufrido, desde que se convirtió en lo que es el país actual, que es una construcción del siglo XIX, cuando en 1871 se conforma la Alemania, se une bajo la coordinación de Prusia y todo aquello, siempre comporta una injusticia el nombre. Porque fíjense, en español se dice Alemania, en francés se le dice alemán también. Y ese es realmente algo muy inexacto, porque los alemanes dentro de Alemania eran o son un grupo étnico que estaba situado en la frontera con Francia. De hecho, es un dialecto. El dialecto alemán existe en Alemania, pero no es un dialecto particular, sino de esa zona nada más. Entonces, los alemanes se llaman a sí mismos o llaman Alemania Deutschland, lo cual es una cosa completamente distinta. Ahora, los escandinavos llaman a Alemania Tiskland, es decir, uno empieza a ver cómo Alemania es un país que tiene una variedad de nombres enorme dentro de ella en relación a las injusticias que se han producido, como el caso de Eptácito, que nombró a todos los pueblos que estaban por encima del ring, más allá del Limes, de esa especie de frontera que trazaron los romanos y pueblos con los cuales comercial a los germanos. Y esto en relación a un sujeto llamado Germánico. Entonces, Germánico, que por cierto era un romano y que hizo campaña allí, entonces quedó eso como Germania, pero usted estaba metiendo en un solo saco una multitud de tribus y de grupos que estaban allí, que tenían diversos lenguajes, hábitos, costumbres, etcétera, etcétera. Lo cierto es que Tácito, en el año 98, y ya vamos a ver también algún tino comercial y tino editorial, saca este libro, que no es un libro especialmente erudito, no es un libro especialmente muy investigado, es más bien una especie de recopilación de varias cosas o de varias fuentes que él maneja, entre ellos los libros de Plinio el Viejo y todas aquellas cosas. Vamos entonces a empezar con la vida de Tácito. Les decía, Cornelio Tácito nace en el año 56, muere en el 120, una vida bastante longeva, pero una vida en un momento difícil. A él le toca, él nace en los momentos de la última gesta de lo que se pudiera decir, la dinastía Claudio Augusta, ya los últimos, Nerón es el último, Nerón es el primer emperador que se suicida. Un gobierno que no empezó siendo tan malo, el del emperador Nerón, termina siendo una catástrofe, un sujeto que incendia la ciudad, en fin, ya estaba completamente degenerado. Había lo que se llama hoy en día, se pudiera decir como ruido de sables, es decir, había descontento en diversos niveles de la sociedad, se soñaba con el pasado glorioso de Roma, cuando era una república, se veía la forma degenerada que había tomado el imperio en manos de buenos emperadores, algo muy funcional, en manos de emperadores degradados o degenerados, una catástrofe y se podía ver a todo esto. Entonces, Nerón se suicida en el año 68, creo, y en el año 69 es el famoso año de los cuatro emperadores. ¿Qué sucede? Que empiezan a rotarse sujetos que estaban al comando de legiones y entonces tenemos una sucesión de cuatro sujetos que van a durar meses, prácticamente 100 o es que días. Y viene entonces primero Galva, luego viene Otto, Vitellio y Vespasiano. Esos sujetos todos en el año 69. Por supuesto, Cornelio Tácito, que es un sujeto que en ese momento debe tener escasos 15 años, algo así, le toca vivir todo aquello. Él viene de una familia con algunos medios, es un sujeto educado, empieza a darse cuenta de todo aquello. Y entonces no mejoran tanto las cosas rápidamente. Con Vespasiano se calma esa turbulencia de cambios de gobierno. Vespasiano cede entonces luego el mando a Tito y Tito lo hace a un sujeto que se llama Domiciano. Y con Domiciano viene una era del terror. Domiciano es un sujeto paranoico y es un sujeto que instruye desde el gobierno unas persecuciones contra el Senado Romano, etcétera, etcétera. Era un sujeto, valdría la pena de realmente extenderse mucho en esto, pero me iría del texto que les quiero enfocar. Lo cierto es que Domiciano genera toda esta era del terror, termina siendo muerto por las fuerzas pretorianas, pero el sujeto degeneró en una era de terror que marcó mucho. De hecho, el primer libro que saca Tito lo hace justamente cuando ya Domiciano no está, porque había mucho miedo de hablar, había miedo de expresarse. Estos sujetos que habían degenerado en una tiranía se volvían unos sujetos muy paranoicos de cualquier cosa que se pudiera decir. Y el primer texto que publica Tito, que es el de en defensa de su suegro agrícola, lo hace en el 97, ya un año después que ha muerto Domiciano. Entonces, 95, perdonen ustedes, no 97. Entonces, después de Domiciano se sucede Nerva y ahí vienen los llamados emperadores adoptivos. Viene Nerva, viene Trajano y viene Adriano. Entonces ya Adriano, ya Adriano comienza a gobernar en el 117. Finalmente, Tácito muere en el 120. Ya le toca a una época, lo que hemos nombrado cuando hacemos alusiones a otros textos acá, esa época que Edward Gibbons llamó la época dorada, que mucha gente se refiere a ese segundo siglo que duró aproximadamente unos 100 años, un poco más de 100 años, como una época dorada, enorme estabilidad, de máxima amplitud del imperio, en donde realmente se vivió en Roma una situación muy especial en el sentido positivo de la palabra. Entonces, lo primero que hay que saber es que Tácito es un sujeto que hay que agruparlo con los grandes historiadores romanos. Ya vamos a ver qué significa ser historiador en Roma. No piense usted que solamente se trata a un sujeto que le va a venir a echar un cuento del pasado o a fabularle el pasado o a contarle algo que sucedió hace mucho tiempo. No, para los romanos la historia también era una forma de la retórica, es decir, una forma de analizar los hechos que estaban pasando. Y aquí usted lo puede meter en un paquete junto con Tito Livio, con Salustio, con Valerio Patérculo, con Amiano Marcelino, que vendrá mucho después, Casio Dío, es decir, esos grandes historiadores a través de los cuales podemos ver y palpar esa Roma, cómo se movía esos resortes de ese genial y grandísimo imperio, cómo se movían sus virtudes, sus defectos y su día a día. Muchas veces se logra hacer en el caso de Tácito, que nos brinda, por supuesto, en sus historias. Ojalá podamos analizarla en otro tiempo, una lupa sobre el gobierno y la forma como se manejaba el gobierno. Esto visto desde alguien que conocía bien el Senado. Entonces, pasando luego a otra materia, les quería decir lo siguiente. Germania es un texto muy particular en muchos sentidos. No se llama Germania, él lo llamó, aquí lo tengo en latín, de origine et situ germanorum, es decir, del origen y el lugar de germanorum, de ese sitio en particular. Estamos hablando de todo lo que es el mundo más allá de la última frontera que habían trazado los romanos. Los romanos llegaron a Colonia, a la actual ciudad de Colonia en Alemania, más o menos por allí, y habían tratado de ir más adelante, pero entonces ocurrió la famosa tragedia con Barrus, cuando Arminius eliminó tres legiones romanas, y los romanos simplemente se dieron cuenta que ese territorio que estaba hacia el norte no valía la pena de tantos esfuerzos, y se quedaron contentos trazando la frontera del imperio, más o menos en Colonia, y ahí a partir de eso tenían el Limes, que son esas grandes fronteras a través de las cuales se comerciaba, etcétera, etcétera, pero aquí eran más o menos los límites del imperio. Entonces, Germania es un texto que lo publica Tácito en el año 98, exactamente, 98 después de Cristo. Usted dirá, bueno, ¿qué tiene en particular esto? Tiene olfato comercial en tanto que Trajano, ya, perdón, Nerva había adoptado a Trajano, y Trajano se encontraba de campaña justamente en la Germania. Había dentro del público, esa campaña duró dos años, y había dentro del público mucha cantidad de especulación, mucho deseo de conocerse, sabía poco de estas regiones del mundo que hoy en día pudieran parecer vecinas, pero que en ese momento eran lejanísimas, entonces se quería saber todo eso, y justo en ese momento publica Tácito este texto que repetimos. Es un texto singular porque es un texto etnográfico que nos da razón de lo que él cree son los orígenes de estos pueblos, el tipo de territorio donde viven, los hábitos que manejan, las comidas, las religiones, etcétera. Hace una especie, repetimos, de estudio o de arqueo antropológico. Es como hoy en día pudiésemos decir que se acerca a eso, que no era una cosa tan común antes de él, y que después de él algunas personas tratarán de probar con más o menos suerte, pero mucho tiempo después. Lo interesante es eso, repetimos, que Trajano estaba de campaña en todo esto, y había una necesidad de conocimiento, y él la provee con todo ello. Se dice hoy en día, y es más o menos un consenso dentro de los expertos, que este libro no provee nada nuevo, que Tácito no se empujó hasta esa zona, hasta allá arriba, para verificar las cosas, sino que se buscó textos, y además entrevistó comerciantes que habían estado en la zona, algunos soldados, que habían estado en las campañas distintas en Germania, y que a partir de allí empieza a relacionar, o correlacionar una cantidad de relatos. Y eso es lo que nos provee, de una manera escrita, en donde uno puede darse cuenta también, que todavía es un muchacho joven, mucha de la influencia de Julio César en la manera de escribir, Julio César siendo un gran maestro de la escritura, y un hombre de una concisión en el latín espectacular, quien haya tenido la oportunidad de leer Julio César, y de comprender la manera como se expresa, es una cosa realmente magistral. Si tanto fue un genio en materia de estrategia y de combate, no se le queda atrás en la forma expresiva, como manejaba, y como podía dibujar una realidad en poquísimas palabras. De hecho, para quien recuerde, por ejemplo, el libro sobre las galias de Julio César, el comienzo de Germania es prácticamente un calco, porque ahí nos decía Julio César, la galia está dividida en tres partes, y ahí empieza a hacer aquel detalle. Bueno, justamente, dice acá, Cornelio está citando al comienzo, y se la cito en latín para que vean la semejanza solamente en una línea, Es decir, más o menos como decirle, la Germania está separada, la Germania en su totalidad está compuesta por tales y tales pueblos, y separada de esta manera por el río tal y cual, es decir, una situación geográfica directa, y se siente, repetimos, la influencia de Julio César cuando uno logra leer el texto en su original. Paso entonces a hacerle citas, ya tengo aquí marcado el libro como suele suceder acá, y vengo a proveerles con algunas de las cosas que dice, es un libro cortito, si usted tiene la oportunidad, creo que se consigue incluso en internet, hay traducciones por allí, de manera que es un libro que en total, este está muy anotado, cosa que le agradezco a la profesora Beatriz Antón Martínez, porque es muy profusa su anotación, y no deja, no se le escapa detalle a esta profesora, pero si usted quiere solamente el texto, debe tener escasamente unas 20, 25 o 30 páginas, es una cosa muy corta, lo que lo hace largo es el estudio, porque Tácito es un sujeto que hace mención de muchas cosas que ameritan estudios, y es lo que precisamente la profesora Antón Martínez nos da. Fíjense ustedes, les leo el comienzo ahora en español, para dejarnos de latinazos y de cosas curiosas, les leo el comienzo como lo plantea Tácito, y dice así, Entonces fíjense, diciendo cada una de las expediciones, una manera de trabar contacto con las tribus que estaban allí, o con los lugares que se iban conociendo. Dice acá, y justamente la profesora Antón Martínez, hace la misma reflexión que hice yo al leer esto, decía, el comienzo es semejante a de velo gálico de César, dice cuando Galias Omnis divisa en partes 13, es decir, la Galia está dividida en tres partes, lo que les decía, pese a la expresión Germania Omnis, quedan excluidas pues las provincias romanas Germania inferior y superior, situadas al oeste del ring, él se sitúa justamente para nombrar algunos lugares en particular. Decía al comienzo que los nazis habían utilizado parte de esto para su mitología, recuérdense que, y es muy propio de los totalitarismos siempre, y el fascismo lo usó durante mucho tiempo, es una recreación del pasado, una recreación defectuosa, porque no es cierta, pero por supuesto, fabulaban el pasado, y entonces se buscaban unos mitos, y esto en razón, por ejemplo, a expresiones como esta, que les voy a leer, dice acá Tácito en el punto 2, dice, en mi opinión, los germanos son autóctonos, es decir, no se han mezclado con otros pueblos mediante inmigraciones o pactos de hospitalidad, pues en otro tiempo, los que querían cambiar de país llegaban, no por tierra, sino por mar, y el océano, inmenso, y por así decirlo, hostil, rara veces surcado por naves procedentes de nuestro mundo, además, aparte del peligro de un mar testuoso y desconocido, ¿quién dejaría Asia, África o Italia, para irse a Germania, lugar de tan inhóspitos parajes, de clima tan riguroso, tan penosa de habitar y de contemplar, a menos que fuese esa su patria? Entonces, por supuesto, lo que dice Tácito aquí, es una deducción muy disparatada, él está sacando la opinión de que estos son pueblos autóctonos, pero resulta que hay un montón de pueblos, entonces lo primero que uno le podría decir, bueno señor, ¿de quién está hablando usted? Porque aquí hay un montón de pueblos, y él mismo los va a empezar a nombrar después, entonces, son pueblos autóctonos, bueno, sí, ajá, ¿y qué quiere decir eso? Por supuesto, seríamos injustos nosotros desde la soberbia en nuestro tiempo, que tenemos mucho más conocimiento de las diversas migraciones de los pueblos arios, etcétera, etcétera, pero sí puede decirse eso, ¿no? Esto lo tomó con pinzas la gente que quería fabricarse un pasado por aquello de la pureza racial y todas aquellas tonterías con las cuales se produjo tanto descalabro en el mundo, pero lo cierto es que aquí tenemos la primera observación etnológica sobre esos lugares, él empieza metodológicamente también a ser mucho más específico, les digo más, dice acá, algunos pueblos como si usaran la licencia propia de los tiempos antiguos afirman que son más los hijos del dios y más las denominaciones de los pueblos, marzos, gambribios, suevos y bandilios, o vándalos, y que son los nombres verdaderos y antiguos y que son en estos los nombres verdaderos y antiguos, que en cambio el término Germania es reciente introducido desde hace poco porque los primeros que atravesando el ring expulsaron a los galos y que ahora se llaman tungros, en aquel entonces se llamaban germanos y así el nombre de una tribu y no el de una nación se les fue imponiendo poco a poco de manera que fueron todos al final llamados germanos. Bueno, ahí es el nacimiento de una confusión porque repetimos, usted ve los galos sería más hacia el oeste, tribus que fueron desplazadas hacia lo que sería hoy Francia, pero entonces este señor empieza a decir a los hermanos y se quedó eso y se quedó Germania. Entonces usted todavía la palabra Germania la asocia rápidamente con la zona de Alemania, como les decíamos, y Alemania también es una injusticia porque los alemanes son un grupo étnico que estaba pegado del suroeste allá en Francia y que no tiene mucho que ver con el resto, por ejemplo, de Alemania, es decir, un sujeto de Hamburgo no tiene nada que ver con alemán. De hecho, un sujeto de allá abajo, de esa parte, digo abajo en el sentido, ubicándome en el mapa, ¿no? Pegado de la zona pegada con Francia, un poquito más allá de la Alsacia, son sujetos que hablan alemán, alemán como un dialecto, no estoy hablando de la lengua alemana, que nosotros la llamamos así en español, mientras que un sujeto, por ejemplo, de una zona de lo que sería Maguncia o lo que sería Colonia, habla completamente otro dialecto que no tiene nada que ver y no entendería si usted le dice usted habla alemán y si le dijese eso en alemán, él le diría no, yo hablo Deutsch, que sería como ellos entienden, llamar a su propio idioma y a su país Deutschland. En fin, aquí hay una, como les digo, un concierto de imprecisiones que se han ido afianzando con el tiempo y que simplemente son así y ya son parte de la cultura. Sigo leyendo. Dice acá, fíjense ustedes, y insiste tácito con aquello de las razas y todo aquello, porque dice aquí en el punto 4 del texto, estoy en la página 201 de la edición de Akal, si les interesa seguirla, comparto la opinión de los que creen que los pueblos de Germania, incontaminados por matrimonios con otras naciones, se han mantenido como una raza con rasgos propios, intacta y solo semejante a sí misma. De allí que también el aspecto físico, en la medida que lo permite una población tan numerosa, sea más o menos el mismo para todos, amenazadores ojos azules, cabellos rubios, grandes cuerpos, capaces únicamente para la acometida, diferente es su resistencia para la fatiga y el trabajo y no soportan la sed y el calor. En cambio, están bien habituados al frío y al hambre, como consecuencia del clima y del terreno donde habitan. Y fíjense ustedes que eso mismo, ese parrafito que acabamos de leer, si usted tiene la oportunidad, puede buscar la discusión que teníamos sobre Flavio Vejecio y su compilación, esto sería 300 años después, sobre la estrategia militar y todo aquello, porque Vejecio va a decir exactamente lo mismo. Dice, bueno, los hermanos tenían como ventaja que eran unos sujetos enormes. De hecho, cita la profesora aquí, que los estudios que se han hecho arqueológicos de los restos humanos conseguidos, había un promedio de estatura entre esas personas de 1.78, lo cual es enormemente alto, considerando que el promedio de estatura de las legiones romanas eran sujetos de 1.58, 1.60 como máximo. Entonces, usted puede ver que los romanos seguramente veían a estos sujetos como unas personas enormes. Los habría seguramente más altos, ya que estamos hablando de un promedio de 1.78, y eso es una estatura bastante considerable en esos tiempos. Eso lo decía Vejecio y lo señalaba, de manera que uno puede darse cuenta que Tácito, que se nutrió a la vez de fuentes secundarias, fue usado por otras fuentes. Entonces, aquí viene aquello de una versión que se usa como otra versión y como otra versión, etc. Pasa entonces Tácito, y esto ya reviste la importancia del texto, a darnos parte de la situación de las personas, parte de lo que él llama las razas, luego se enfoca en el terreno, fíjense ustedes lo que dice. La tierra en esos sitios, aunque un tanto diversa en el aspecto, sin embargo, está toda erizada de selvas, estos serían bosques más o menos, o infestada de lagunas, es más húmeda en la parte que mira hacia las galias, hacia el oeste, más ventosa en la que mira al norte, al nórico y panonia, y fértil en granos, pero inadecuada para árboles frutales en general. Es rica en ganado, si bien sirve es para ganado de tamaño pequeño, eso es cierto, incluso hasta hoy en día, la parte norte de Alemania, es habitualmente utilizada, sobre todo para ovejas, ese tipo de ganado se da fácilmente en la región, las vacas y todo aquello, sí se da, pero es más natural y más fácil el ganado pequeño, que era seguramente a lo que él se refería, en estos momentos. Dice más, bueno, él da muchos detalles sobre la riqueza del suelo, las posibilidades de mineras o de minerales que había, que eran relativamente limitadas. Dice aquí, en esa región no abunda el hierro, como se deduce el tipo de sus armas. Pocos de ellos utilizan espadas o lanzas grandes, llevan picas o por así decirlo en su lengua, frameas de hierro estrecho y corto, pero tan afilado y manejable, que con el mismo que usan, según lo pida el caso, pueden luchar cuerpo a cuerpo o a distancia. El jinete se contenta con el escudo y la framea, en fin, empieza a dar, entonces ya luego de un análisis del terreno, pasa a dar un análisis de las formas como combaten estas personas. Luego entonces dice las formas de cuña en el combate. Esto lo va a desarrollar con mucho más riqueza. Flavio Vejecio, repetimos 300 años después, cuando empieza a hablar de la estrategia de las legiones romanas. Luego entonces pasa al sistema político tácito y dice lo siguiente. Los hermanos escogen a los jefes por nobleza de sangre, pero escogen a sus jefes por su valor. Los reyes no tienen un poder ilimitado y arbitrario. Los jefes, por su ejemplo, más que por su autoridad, si son decididos, si se hacen notar, si combaten en primera fila, se imponen entonces gracias a la admiración que provocan. Por otro lado, ni castigar, azotar o encadenar está permitido, salvo a los sacerdotes, y no por sanción ni por orden del jefe, sino como mandato del Dios, quien según creen, asiste a los combatientes. Y ahí empieza entonces él a analizar también la parte de la religión. Pero fíjense ustedes cómo existía entre estas personas, no aquello del jefe, porque yo soy el hijo de etcétera, etcétera, sino en el caso de los jefes eran sujetos de probado valor y pericia en el combate. De manera que todo eso eran factores muy importantes para estos pueblos. Sigo leyéndoles un pedacito más, no quiero cargarlos con mucho detalle. Es un libro, repetimos muy cortito, lo puede usted quizás conseguir en internet, y si es así, lo va a leer en cuestión de minutos, porque no es muy extenso. Debe haber diversas traducciones, y en latín al español existe gente muy versada, que puede hacer versiones muy bien hechas y muy solventes. Dice acá, fíjense ustedes, algo detallado interesante sobre la justicia, cómo imparten justicia. Ellos tienen, y esto lo detalla también Tácito, la fórmula de juicio por jurado, que es una cosa que hoy en día a usted le puede parecer, así como de película norteamericana, que usted tiene el abogado, el juez, y entonces tiene un jurado que decide. En este caso también, eso lo narra él de una manera distinta, dice las asambleas de personas que tomaban decisiones. Fíjense ustedes, les leo más. Sobre los asuntos de menor relevancia que puedan suceder, deciden los jefes, y sobre los de más relevancia, todos, con las circunstancias, sin embargo, de que también lo que es competencia de la plebe, sea antes examinado por los jefes. Y entonces dice así, también está permitido en la asamblea acusar e incoar un proceso capital. La distinción de las penas depende del delito. En esas mismas asambleas, se elige a los jefes que administran justicia en los distritos y en las aldeas. Cien hombres del pueblo asisten con su consejo y autoridad a cada uno de ellos. Es lo que le decía la función del jurado. Otro punto, dice, El calendario de ellos no cuenta como el nuestro los días, sino que cuenta las noches. Así establecen las fechas, así acuerdan sus citas. La noche parece preceder al día. De su deseo de libertad se origina un gran inconveniente. No se concentran todos al mismo tiempo, ni cuando se les ordena, perdiéndose por lo menos dos o tres días por la dilación de los participantes. Cuando la multitud los juzga oportuno, se sientan en la asamblea, pero armados. Luego el rey o los jefes, cada uno según su edad, nobleza, gloria militar o elocuencia, dejan escuchar su voz, más debido a su autoridad para persuadir, que a su poder para ordenar. Si les desagrada su opinión, la rechazan a gritos. Si les agrada, golpean los escudos, que es la forma de asentimiento más honorable, expresada así con las armas. Entonces ya puede usted darse cuenta aquí lo interesante de esta protodemocracia, que luego incluso Hegel va a decir que la democracia nació en los bosques de Alemania. Es decir, aquí se están viendo los basamentos de muchas ideas que luego van a tomar diversos pensadores o diversos historiadores para sustentar o negar cosas. Podemos ver las raíces de todo esto y repetimos. Acuérdese, Tácito no estuvo allí. Esto se lo contaron a Tácito o él lo investigó seguramente en los libros de Plinio el Viejo, en algunos comerciantes que él pudo entrevistar, algunos soldados seguramente, y entonces puede sacar todo esto. Pero no deja por ello de tener enorme valor histórico referirnos sobre un pueblo. Toda esa cantidad de detalles tan importantes que usted puede decir, no, tenía un juez, un porjurado. Fíjense la insistencia. No es que el sujeto se imponía por su poder y entonces venía a mandar. La gente no se aguantaba eso fácilmente. Y eso le tiene que haber sonado como una música muy particular a la Roma y a los romanos de aquella época, porque estaban en la turbulencia de no aceptar el mandato de emperadores que se habían degradado, que se habían vuelto déspotas. Entonces tenían ese sueño pasado de la república, de aquella cosa que era de todos. Por supuesto, un sueño bastante idealizado, porque la república también tuvo sus problemas. De hecho, la república produjo a los emperadores y no al revés. Entonces hay que empezar a entender que todas las cosas que sucedieron tenían consecuencias y que lo que hace Tácito es un relato etnográfico, es cierto, donde hay un montón de visiones antropológicas, pero hay también civilinamente un metamensaje político de cómo son las cosas. Y él es uno de los primeros que tiene un lenguaje que pudiera asociarse, por ejemplo, con Rousseau. Él también vende la idea del salvaje como incontaminado. Él habla de estos hermanos como sujetos que tienen unos hábitos muy espartanos, muy fuertes, que se paran por la mañana, que no están degradados por los vicios que él asociaba con algunas clases sociales en Roma, sino que estos sujetos tenían una fuerza física demoledora, unos hábitos muy puros. Sus defectos era precisamente que les faltaba estructura, que les faltaba institución, etcétera, etcétera, pero que tenían en sí mismo ese hábitat cercano a la naturaleza y que por ello mismo se mantenían incontaminados. Esa idea se va a mantener siempre detrás de muchos pensadores durante muchos, incluso hasta nuestros días. Todavía hay gente que cree en esa vuelta a lo natural sin especificarle a uno que es exactamente lo natural, porque el hombre se ha vuelto prácticamente la masa artificial de todas las criaturas, sobre todo el hombre contemporáneo. Entonces, ya para cerrar, les leo un pedacito más y tiene que ver con el combate, porque estos sujetos fueron utilizados en las leyones romanas precisamente por su valor en el combate y por su gusto en la batalla. Dice así, En el combate para los hermanos es deshonroso que su jefe, perdón, disculpen ustedes, en el combate para los hermanos que un jefe se vea superado en valor es deshonroso, y para la comitiva no igualar en valor al jefe también lo es. Constituye, empero, una infamia para toda la vida, volver de una batalla supersites de su propio jefe. Defenderlo, protegerlo y atribuir a la gloria de éste sus heroicas gestas es su principal compromiso. Los jefes luchan por la victoria, los acompañantes luchan todos por el jefe, y así van hablando de todas estas cosas que empiezan a hablar de la batalla, y empiezan a decir cómo estos sujetos gustan del combate y no lo miran sino como algo que es una parte y porción de la vida. Cuando no van a la guerra, dice aquí no dedican más tiempo a la casa que al ocio, ocupados entonces en dormir y comer. Esos son por supuesto clichés que van a acompañar a mucha gente durante mucho tiempo, que pueden no haber sido exactamente así, pero entonces los asocian como pueblos guerreros dedicados de una manera medianamente espartana. Fíjense que dice lo de los escudos. Esa es una noción que nosotros tenemos de los lacedemonios, cuando a los espartanos se les decía, vuelves con tu escudo o vuelves sobre él, que era como traían a los muertos. Es decir, si un sujeto botaba el escudo porque iba a correr, se iba a escapar, entonces iba a soltar el escudo, y perder el escudo era perder la honra en cierta manera. Él lo asocia también así, seguramente Tácito estaba muy versado en la historia de los griegos. No quiero quitarles más tiempo, es un libro muy interesante, lo puede conseguir en internet. Yo le sugiero, si tiene la posibilidad de comprar esta edición, trata de hacerlo. No es un libro tan costoso. Tiene las primeras tres obras de Cornelio Tácito, no sus obras fundamentales. Este es un sujeto aquí todavía que está aprendiendo a escribir para la calidad de pluma que va a tener posteriormente. Sin embargo, puede verse mucho y puede aprenderse mucho de todo esto. Es el primer libro que tenemos con noción etnográfica sobre la Germania y que nos permite entender cómo eran esos pueblos que vivían de la parte del ring límite con colonia hacia el norte. ¿Qué era todo eso? Él los nombra, me ahorré esa parte porque hay un montón de nombres que no son actuales. Quedan algunos como los suevos, etcétera, etcétera, pero no son nombres actualizados. Entonces, si usted tiene el gusto por leer el libro, va a aprender mucho de esa zona y va a encontrar en internet algunos mapas que le pueden decir la ubicación donde estaban estos pueblos diversos. Les habla Iwo Hernández. Qué gusto haber estado con ustedes. Si esto le llama la atención, le parece que vale la pena, márquelo y déjenos saber que está pendiente de más reseñas de libros porque tenemos muchos más textos aquí en la mesa que están esperándose reseñados. Como siempre, se les desea a todos una muy feliz semana.